Un saludo pajarero, seguimos de feria en la novena versión y yo estoy súper bien acompañada, muy contenta de poder abrir los micrófonos de Birch Colombia en la novena versión de la Colombia Bird Fair. Estoy con John Freddy Casamachín de la comunidad NASA en el Cauca, desde Toribío, Cauca. Estamos aquí compartiendo un poquito y contándoles también que él va a hacer el cierre antes de la clausura precisamente de la Colombia Bird Fair. Qué bonito es estar a tu lado, qué bonito también es decirte y abrir los micrófonos también para decirle a todos los colombianos que este año el Cauca tiene cuatro guardianes de las aves, que cada año crece más, que entendemos perfectamente las situaciones del Cauca, pero también es muy bonito ver cómo los niños están empezando a entender los procesos de conservación a través de las aves y cómo las aves nos tocan. Tu charla, precisamente la bifauna de la comunidad, yo creo que viene a dejarnos un legado muy importante y así como lo dijimos en la ceremonia guardián de las aves, todos los colombianos deberíamos conocer nuestras comunidades y adentrarnos en ella. Así que yo estoy muy feliz de estar aquí a tu lado y de poder abrir estos micrófonos para que tú nos cuentes un poco sobre tu charla y sobre la comunidad. Mi nombre es John Freddy Casamachín, un saludo para todos los que nos ven por este medio. Sí, estaremos compartiendo Saberes NASA, una propuesta de avifauna y cultura para mi pueblo inicialmente, pero también para que todos los colombianos nos entendamos desde las diferentes culturas que se hace necesario y enriquece más este territorio biodiverso y multicultural. Yo creo que como colombianos nos hace falta entender y comprender un poco más nuestro país, nuestras venas, todo lo que pasa en las entrañas. Yo quisiera que desde tu visión le regales un mensaje a todas las personas que van a ver este video, que nos falta entender como colombianos. Nos falta conocernos más como colombianos desde la diferencia, tanto indígenas como afros, como palenqueros, como mestizos, desde cada vivencia como pueblo entender al otro para así construir país. Ese es un tema que creo que es en todos los aspectos, en las aves, en las comunidades, en la selva, en cualquier lugar. Por último, un mensaje pajarero de ti para los niños que vean este video, para que nos volteemos a mirar un poquito más a las comunidades. Bueno, los niños son la clave en el tema de la bifauna y de revitalizar saberes de nuestros pueblos y de entender saberes de otras comunidades. Entonces, como adultos debemos revitalizar esos saberes para que esos niños se entiendan, se empoderen y puedan vivenciar unos saberes que son inmensamente riquísimos. Ayer, precisamente, tuvimos una charla sobre los búhos, sobre los mitos y las leyendas. Ahorita acabo de hablar también con alguien de la comunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los aruacos, y hablábamos de cómo rescatar también las historias. Entonces, él me contaba que estaban en un proceso de rescatar esa identidad de cómo yo me puedo identificar a través de la historia y de los ancestros con un ave. ¿Hay alguna historia que nos quieras compartir que sea representativa de alguna especie o algo que tenga mucho significado en torno a las aves? Sí. Hay que recordar también que para nosotros son historias vivas. Los conceptos de leyenda o de mito generalmente no tienen mucha función dentro de nuestra cosmovisión. La Piaja Cayana, que es el nombre científico, el chocolatero en lengua castellana para nuestra comunidad, en Asayu, que se llama Ulchik Bichak, es un mayor espiritual, un mayor que nos enseña sobre si el camino va a estar bien o si debemos tener precaución. Y esa enseñanza solo se logra si tenemos una conexión real con la naturaleza. No es algo de un día para otro, sino que debemos conectarnos más, debemos entender más la naturaleza para poder entender el mensaje de esa ave. John Freddy, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder abrir este micrófono y contar un poco más y decirte que somos puertas abiertas para el conocimiento y para la conservación de las aves. Muchísimas gracias. Bye. Una despedida en el dialecto que ustedes hablan, ¿cuál es el nombre? Se llama, es una lengua, se llama Nasa Yugwe. Soy Nasa Yugwe. ¿Nos puedes dar una despedida en tu idioma, por favor? Bye, wech, 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 wech. Gracias por su tiempo y por escucharme. Muchas gracias. Un saludo pajarero para todas las personas que nos siguen a través de Birch Colombia, haciendo este cubrimiento para la Colombia Birfer, informando Nicky Mauro. Gracias. Gracias.